Amor, eres tan difícil, quiero convencerte, quiero convencerte Amor, eres un adiós, pero al fin hay un, amor, por favor que vuelvas, porque si no me muero Y me siento que mis penas me están matando lentamente y no sé qué puedo hacer sin ti Amor, eres tan difícil, quiero convencerte, quiero convencerte Amor, eres un adiós, pero al fin hay un, amor, por favor que vuelvas, porque si no me muero Y me siento que mis penas me están matando lentamente y no sé qué puedo hacer sin ti Amor, eres tan complicado sin ti a mil lados, me ahogo con mil tragos